... Bueno, buenos días. Gracias, señor Decano, por asistir a esta primera sesión que la vamos a hacer un poco por fuera del pensamiento rector del curso que es tratar de ver el cuidado inicial del recién nacido desde la vista de los profesionales neonatólogos. Fundamentalmente en todos los materiales va a haber muchas cosas prácticas. Podemos poner la primera. Quiero simplemente en esta primera, como es una inaugural, dar algunos conceptos sobre cómo podemos ampliar nuestra visión de los horizontes de la neonatología. Si nosotros hay un concepto en el cual parecería que nuestra carrera empieza, que es cuando un niño es engendrado por la madre y lo recibimos en la sala de partos. Engendrar tiene una función biológica bien definida, conocemos todos los tiempos y le hemos dado enorme importancia e incluso nosotros somos quienes hacemos la clínica de la adaptación a la vida extrauterina y luego comienza una etapa de igual importancia reproductiva que no se entiende como tal en los textos. Los textos de salud reproductiva terminan con que señora, si tuvo su bebé, llame y venga cuando vaya a tener el próximo. Sin embargo, el engendrar es en el útero, el criar es vinculándonos y son dos etapas sucesivas de la reproducción humana sobre las que queremos enfatizar. En realidad, la biología explica que esta madre engendró, pero esta madre, habiendo logrado hacerlo un niño vivo y sano, no lo puede criar, lo pone en el torno. Esto es siglo XVII, siglo XVIII, lo entrega porque ella no lo puede criar. Y ahí se interrumpe la segunda fase de la reproducción que es la crianza. Y no hay crianza humana si no hay un hogar. Todo niño merece un hogar. ¿Cuáles son las condiciones? Cuando son separados de sus padres y alojados en asilos, donde solo se les brindan cuidados de alimentación, de higiene y calor, se produce un fracaso inmediato, incluso con alta mortalidad infantil. Casi todos morían en el primer año. Por muchos motivos, nosotros generamos una separación inicial también y la neonatología en la cual nosotros nos formamos fue una neonatología en la cual los padres, por varias décadas, veían a sus hijos a través de un cristal. Hagamos un primer homenaje a que eso que sucedía en el 72, el primer libro del recién nacido de alto riesgo y su cuidado, incluía por Marshall Klaus y John Kennel, que fueron docentes y que incluso vinieron a este hospital, incluyeron uno que dice El cuidado de los padres, un capítulo dedicado. Y en ese primer texto de un capítulo que miraba a los padres y traía una cápite, que era una frase de un obstetra francés, Pierre Rudin, que creó la primera sala de prematuros en el Hospital Maternidad de París y que decía que desafortunadamente había comprobado que un cierto número de madres abandonaban a sus bebés en la sala de prematuros, a los que no pudieron amamentarlos y cuidarlos y por los que perdieron todo interés. La vida del pequeñito se había salvado al precio de perder su madre y ahí no había ningún concepto biológico de ese periodo, no se conocían las bases, al punto que se le llamaba a la madre que engendraba madre biológica y a la que eventualmente lo iba a criar si la madre lo abandonaba o lo entregaba generosamente, se le llamaba madre adoptiva, desconociendo que había también una biología del segundo periodo reproductivo, una biología de cómo criar. Honrando a este hospital, en 1974 siendo interno de este hospital, el profesor Caldeiro Barcia, que había sido pocos años antes designado director del CLAP, promueve una atención que incluya aspectos que tenían que ser corregidos y este fue el primer hospital universitario que la sala 4 en 1974 fue publicada como la primera experiencia latinoamericana de alojamiento conjunto madre-hijo, incluso venían personas profesionales a tener sus hijos porque era el único lugar donde la madre podía quedar todo el tiempo después del parto acompañada por su hijo. Ahora, en el siglo XXI se sabe mucho más de esos primeros momentos en los que el bebé se vincula con los demás. Desgraciadamente, el conocimiento surge de los terribles testimonios y estudios en los orfelinatos de Rumanía, donde este bebé, que obviamente tenía que seguir la etapa reproductiva en esa situación tan tierna, tan querida por nosotros, abandonado, sin crianza materna, ni adoptiva, iba a un lugar que lo cuidaran. Y esos lugares eran así. Pequeñas cárceles de niños, muchos cuidados por algunos, por pocos, y esos fueron los huérfanos rumanos en el régimen de Chechescu, 150.000, porque no querían que interrumpieran la gestación las madres haciendo anticoncepción, entonces tenían más hijos de los que podían criar. Es muy interesante porque estos estudios son del siglo XXI y muestran qué consecuencias tiene, para entender un poco la biología, cómo se afecta cuando la crianza no ocurre en los términos biológicos previstos por la naturaleza. Diez años después de ser adoptados por padres canadienses, los niños rumanos eran evaluados en sus escuelas y esos niños tenían, como verán ustedes, un coeficiente intelectual, un lenguaje y una conducta similar los adoptados que los niños de la misma edad canadienses. Eso de cero a cuatro meses si habían sido adoptados. Cuando los niños eran adoptados después de los ocho meses, esos niños no tenían el mismo futuro. Algo había pasado a pesar de diez años de educación en Canadá. Algo había pasado que no había podido ser corregido. Y esto implica algo que es muy importante para todos nosotros, que así como tenemos en la adaptación una cronosensibilidad y miramos el APGAR al primer minuto y al quinto minuto, también tenemos que tener una cronosensibilidad que no es lo mismo un mes o dos meses o tres meses de cero a tres que de 24 a 27. Hay procesos iniciales que son muy importantes separarlos de los que son más tardíos porque los tardíos cargan con las debilidades biológicas de los primeros meses si ya hubo una situación irregular. No solo era eso lo que se podía mirar, que era simplemente el comportamiento, sino que los ingleses, y en ese caso fue Michael Rutter, un psiquiatra inglés, que miró cómo llegaba el crecimiento cerebral y tomaba a los niños que habían venido a Rumanía e Inglaterra comparándolos con los que llegaban, con los ingleses de la misma edad. Y el perímetro cañano podía tener cierta desviación, hacia abajo, ser más pequeño, como ustedes ven que pasaba en los niños que llegaban mal nutridos. Y en ellos había tres desvíos estándar, o sea que los mal nutridos tenían una consecuencia de su malnutrición. La columna azul dice si era diferente para los mal nutridos si habían sido adoptados en el primer trimestre, en primer semestre, o si había sido más de seis meses lo que habían estado en el orfelinato. Y como ustedes pueden ver, no había diferencias. Cuando se estudió a los bien nutridos, surge algo muy importante a destacar. Lo más importante que podemos destacar acá es que, aún cuando estuvieran bien nutridos, los que habían permanecido más tiempo tenían menor crecimiento. Quiere decir que se había alimentado bien el cuerpo, pero no se había nutrido el alma. Había algo más allá del alimento. Había las condiciones en las cuales había sido alimentado, condicionaban también el crecimiento cerebral. Todo esto para que veamos que en el siglo XXI se va estructurando un conocimiento que nos permite ver que hay una biología en el periodo de crianza que depende de factores que antes nosotros le llamábamos nurture, la condición de crianza, y en realidad son nature, son la condición biológica de la naturaleza. Vamos a llegar a afirmar que los padres adoptivos son padres biológicos en el periodo de adopción. Y esto simplemente muestra como dice claramente el diapositivo que comparando los no adoptados con los adoptados y los controles, los que no habían sido adoptados, si se les medía por resonancia nuclear magnética la cantidad y el volumen de la sustancia cerebral, la sustancia blanca, tenían menos para la misma edad. O sea que había habido un daño en el comportamiento, un daño en el crecimiento y un daño más específico, medible en el volumen del desarrollo de las neuronas. Más recientemente ustedes verán una revisión hecha en el Lancet del 2015, una revisión en la mayor revista de divulgación internacional y a pedido, se generó un nuevo nombre que es la ciencia de la adversidad temprana para entender cómo podemos hacer instituciones que permitan que si no hay padres, madres, tías, quien cría ese bebé, esos bebés puedan ser atendidos mejor. La conclusión es que no existe ninguna institución buena para atender a los niños en este periodo. Hay un solo ámbito que es el ámbito de adultos cuidando a un solo niño. Entonces, hagamos una reflexión porque esto es muy importante. Nosotros hemos tratado siempre de mirar cómo preservar y proteger el cerebro. incluso este departamento tiene varios proyectos de protección del cerebro del recién nacido hipóxico. Protección del recién nacido en situación de inflamación. Y hay modelos experimentales en animales que dirige la doctora Fernanda Blasina para tratar de entender cómo podemos neuroproteger. Y lo que nos olvidamos de estudiar es que este niño tiene características muy especiales que son características innatas y que nos atrae, nos atrapa con el aspecto tierno, todo el mundo se siente tierno cuando ve, es el tema de las imágenes, las mirror images, las neuronas en espejo. Nos provoca a tocarlo, a besarlo, a uparlo, consolarlo ante la mínima queja, quien lo cuida está atento cada minuto, no descansa, lo alimenta, lo limpia, lo calma, las 24 horas del día, no existe cuidado más intensivo que el de un recién nacido sano, es casi una adicción, casi una adicción. Y lo digo especialmente porque las neurociencias han demostrado en animales que tiene mucha similitud con una adicción a drogas. ¿Dónde podríamos decir que es hiperseductor, agobiante y que nos cambia para siempre? ¿Pero qué es lo que nos cambia? Nos cambia lo que no estaba en la foto, lo que no mirábamos, que es lo que hoy en día se llama cerebro maternal, parental brain. Hay cambios en el cerebro de la persona que cuida, sus circuitos dopaminérgicos se hacen hiperactivos, casi un trastorno obsesivo compulsivo, por el solo hecho de tener a alguien con tanta demanda. Por lo tanto, nosotros estábamos viendo que nacía un bebé, pero en realidad, como dijimos en el año 2005 en esta cátedra cuando convocamos a las más diversas personas de las profesiones más diversas como Juani Pujeski como socióloga de comportamientos de género o Anabel Ferreira investigadora en comportamiento maternal en la facultad de ciencias en animales o múltiples personas vinieron acá con Pía Correas que está acá profesora de psicología médica armamos un curso que nuestro eslogan fue cuando nace un bebé nace una madre o sea que hay un ser diferente porque le cambia la cabeza. Bueno, avanzamos un poco en estos 10 años Pía y en realidad una de las cosas más interesantes que nos ha mostrado la ciencia moderna del siglo XXI es que si miramos a este señor este señor también tiene es un varón también tiene una condición humana y un cerebro que puede cambiar. Es en el año 2014 que Ruth Feldman una investigadora de enorme prestigio en psicología del comportamiento materno filial o parento filial con múltiples investigaciones nos muestra un ensayo que no se podía hacer antes este ensayo es un ensayo que hace para determinar qué pasa en las parejas homosexuales masculinas cuando crían un bebé de una mujer que lo engendró y se los entregó al nacer ¿se imaginaron esa situación? hay muchas en nuestro país hay lo que le llaman mal dicho vientre de alquiler pero es una adopción por una pareja homosexual masculina ¿cuál es la diferencia del cerebro del varón que cría lo que no engendró de una mujer que lo engendró y se los él lo recibe de una mujer que lo engendró y se los entregó al nacer y y a ustedes ven ahí que por un estudio de resonancia magnética funcional se puede ver la actividad de la amígdala que es el lugar que más se activa en el cerebro en situaciones emocionales afectivas y la manera de activarla es mostrarle una foto de su bebé o escuchar o ver un video de su bebé y vean que la actividad en rosado está la actividad que genera la madre que lo engendró y lo sigue cuidando y en verde la del padre que no lo engendró pero lo empezó a criar desde el primer día y en negro chiquitas estamos los que tuvimos una pareja que crió pero no fuimos nosotros los encargados iniciales del máximo de exposición a la demanda del bebé o sea que en la medida que el bebé demande hay algo en nuestro cerebro que cambia seamos varones o mujeres habíamos engendrado o no porque la biología es distinta la función para el tal se activa más en quien está más disponible no tiene género es un privilegio de todos pero no es un privilegio casual es un privilegio evolutivo porque es muy difícil criar un humano y entonces tiene que haber sustitutos tiene que haber cooperación no uno solo sino varios y esto tiene que cambiarle muchas veces a varios y decimos contrariamente a lo que fuimos formados los recién nacidos no necesita que nadie los estimule lo que necesitan es que nos dejemos estimular por ellos disponibles para responder a sus necesidades biológicas si llora llora y lo calmamos si necesita alimento lo calmamos y si está durmiendo nos quedamos al lado y observamos pero siempre el determinante es la necesidad del bebé y nosotros en su respuesta se nos va cambiando la cabeza esta condición de varones que crían muy bien detallada en el libro Intimate Fathers que es un libro escrito hace bastante tiempo por antropólogos que observaron que esto sucedía en el cerebro de algunas etnias en las que los varones asumen roles maternales de crianza y estos son los padres íntimos entre los pigmeos acá ahora miren que interesante que es esto que nosotros podríamos decir aloparentalidad es decir porque no es la misma persona que engendró que la que cría son otros si el ámbito de la familia de este grupo étnico es la propia madre de la mujer la mayoría de los cuidados de ese bebé van a ser hechos por otras mujeres que ayudan a la madre y el padre va a participar solo en un 2,6% pero si en la familia esta en esta etnia la madre se muda a la casa de la suegra las cosas cambian como siempre y ahí el propio padre asume un rol mucho más importante miren la diferencia por el solo hecho de cambiar de ambiente y no tener tanta disponibilidad de ayuda ese padre toma el rol ¿por qué puede tomar el rol? porque su biología está preparada para hacer exactamente el cuidado de las necesidades del bebé bueno a un precio en la época de Rosenblatt se trataba de estudiar si las hormonas eran las que determinaban la condición maternal todo el cambio del embarazo en algo influyen y la citosina hormona vinculada al nacimiento es enormemente importante hormona vinculada al apareo a la sexualidad enormemente importante pero esto es muy interesante los varones con el tiempo disminuimos nuestros niveles de testosterona y el tamaño el tamaño testicular en Filipinas ya hace pocos años no muchos esto fue publicado en este siglo en 2011 se hicieron dos seguimientos un seguimiento de varones de 22 años y se les determinó la cantidad de testosterona en saliva a los 22 años y luego 5 años después y ahora lo que vamos a mostrar es que hay disminución por el tiempo pero también hay disminución por la situación de pareja los que están solos tienen más testosterona que los que están en pareja por más tiempo pero lo que más reduce la testosterona o sea que hace un cambio comportamental es la presencia de hijos y ustedes verán en este diapositivo que el mayor cambio en los niveles se produce en blancos de mañana y en grises de noche se produce cuando hay un recién nacido o sea que la demanda del recién nacido provoca cambios comportamentales que tienen también visibles en la resonancia funcional magnética activación de la amígdala y en el mapeo hormonal modificaciones hormonales pero estos cambios son postnatales ocurren en los hombres que participan en la crianza vamos a ver ahora algo muy importante de ese periodo y es que un niño cuando va a un asilo no desarrolla vínculos afectivos y un adulto todo el mundo dice tiene seguridad porque sus vínculos afectivos se iniciaron con un apego esta teoría del apego es tratar de entender la socialización de los individuos en función de cómo son criados y empieza en mitad del siglo pasado en los estudios fundamentalmente de Conrad Lorenz que estimula a mirar a los animales para ver si hay algo parecido y John Volvey conoce a Conrad Lorenz de casualidad porque se lo recomienda y él que era un psicoanalista empieza a comprender algunas cosas que tenían que ver con la separación durante la guerra en esa época había muchos niños que habían perdido sus padres que habían sido separados y había enormes trastornos psíquicos en los niños y empieza a entender un poco mirando la etiología comparada y John Volvey genera la teoría del attachment y una discípula de él Marianne Salter Ainsworth hace algo muy interesante que es tratar de ver si puede medir esa capacidad del niño de estar seguro con un paradigma muy sencillo que es hacer entrar a la madre con el bebé luego una persona extraña luego se retira la madre y ve como el niño reacciona si el niño llora o no llora cuando se va a la madre y como se calma cuando vuelve y lo mismo lo hace con la persona extraña y encuentra que hay clarísimamente en dos de cada tres de nosotros en ese periodo inicial del primer año una noción de seguridad que nos da a una persona a la cual nos agarramos esa base segura en la teoría inicial del apego se decía que era similar a la de los simios las madres son posesivas de sus recién nacidos y permanecen como única fuente de calor alimento desplazamiento y seguridad sobre estas bases Bolvi entendió que el apego materno era el entorno evolutivo para la adaptación y socialización humana y que para estar seguros los hijos necesitaban un contacto físico continuo con sus madres algunos le llaman piel a piel pero vamos a ver que el proceso es mucho más complejo en los humanos que en los simios y justamente es complejo y es lo que nos permitió hacer una socialización evolucionada Paul Luis presentaba el attachment así la madre cargando con el bebé mientras el padre iba de casa sin embargo existen otras características que emergieron en la escala evolutiva muy tempranamente y están más desarrolladas en los humanos las madres humanas no crían solas y ahí tienen observaciones contemporáneas las vamos a ver rápidamente hechas en pequeñas comunidades en las cuales muestran una forma no siniesca y ustedes cuando van a la sala de parto van a ver que la madre si alguien toma el bebé lo acepta con tranquilidad y queda al lado de ella y le dice cuídalo tú mientras termina la expulsión de la placenta los bebés de los San de los Hasda son sostenidos al nacer en 25 por 30% del tiempo por otras personas en este caso es la abuela que está masajeando remodelando la cabeza deformada por el parto en el mismo momento del parto y así podríamos ver que estas alomadres esta especie de crianza cooperativa se da en todas las tribus les pido solamente que miren que los trabajos son del 2010 del fin de la década del siglo XIX de 78 del 2000 o sea que hay evidencias antropológicas discutidas por la antropología moderna que dicen que el bebé es criado por muchos ahora la biología ¿alguna vez ustedes pensaron por qué duramos tanto los adultos? ¿por qué la reproducción cesa a los 35, 40 años y vivimos tanto tiempo más? la mayoría como ustedes verán ahí de los primates superiores tienen un tiempo de vida limitado a su vida reproductiva a engendrar mientras que nosotros tenemos 38 semanas de gestación pero luego tenemos un periodo como ustedes podrán ver que engendramos en esas dos o tres décadas pero ayudamos a criar antes y después por lo tanto el tiempo de la especie humana tiene claramente una función reproductiva con años agregados de no engendrar porque nos reproducimos también por otros elementos que si no hubieran estado en la sociedad no nos hubieran permitido reproducirnos y por qué por la enorme demanda calórica que implica criar un niño no puede una madre abastecer y criar cada tres años aún en las condiciones más modernas necesita ayuda imagínense antes cuando tenía que conseguir ayuda y de dónde la conseguía quién es el que trae el pan a la casa bueno decepcionados los varones esto es un trabajo del 2010 sacado de datos de Hox también en el 89 en el cual ustedes pueden ver que las abuelas las tías recogiendo recogiendo raíces recogiendo frutos en periodos de hambruna contribuyen en estas etnias a ese nivel de calorías según la edad y vean que hasta los 15 años contribuyen más las mujeres que los varones y a los 30 años contribuyen más las mujeres que los varones y a los 50 años siguen contribuyendo más o sea que la disponibilidad social de la mujer en las tareas de crianza y alimentación que tiene que vinculación es esa disponibilidad ampliada del tiempo de vida que ayuda a que exista un ciclo reproductivo mucho más grande y con importancia en los humanos toda esta teoría se la debo haberla mirado con más detención de una persona con la cual por el profesor Mañé Garzón leí su primer libro mientras estuve en Haití aquellos 5 meses en el 2004 antes que la facultad me indicara que tenía que venir a dirigir el departamento y había leído una que se llamaba Mother's Nature que es un libro de Sarah Bluffer Herdy una antropóloga que trabajó siempre en comportamiento animal en comportamiento de primates de lemures y ella en el 2009 con la cual entablé una relación muy interesante epistolar hace este libro en el cual le denomina Mothers and Others Madres y Otras u Otros tratando de hacer entender que no está en el hecho de que somos criados por la teoría de jóvenes en el Leviatán para ser más poderosos sino que somos criados en un ambiente cooperativo por muchos para ser más cooperantes y la base del desarrollo social no está en defendernos sino en cooperar entonces ella genera esta casi teoría que es premiada por la Asociación Antropológica Norteamericana en el 2012 y por la Academia de Ciencias Nacional de Ciencias en el 2014 que hace la teoría de que la crianza en los humanos tiene consecuencias de crear un ser hipersocial porque desde el inicio es cooperativa la nueva teoría explica el desarrollo de la intersubjetividad de nuestra concepción hipersocial por la especial y única evolución hacia la crianza cooperativa esta es la mayor diferencia con nuestros antecesores no humanos para engendrar es imprescindible un hombre y una mujer para criar se necesitan muchos más entonces después de haber trabajado en este hospital haciendo un curso de un año sobre esto que le llamamos maternología porque era el complemento de la neonatología que creíamos saber y la maternología no sabíamos nada tuvimos que reconocer que cuando nace un bebé también nacen un padre tías madrinas padrinos y abuelas fundamentalmente que se van a entusiasmar su cerebro va a cambiar por el nacimiento de un bebé engendrar en la edad oportuna entonces para todos es relativamente fácil incluso sin intención en nuestro país el 42% de los embarazos son no intencionales pero hay algo muy importante que tenemos que ver esa no es la fase más difícil de la reproducción por lo tanto criar no es lo que nos preocupa y por eso lo postergamos criar es lo que nos preocupa y por eso lo postergamos criar es más difícil necesitamos más recursos y por eso lo postergamos y no me canso de repetir que para eso usamos anticonceptivos y el mayor anticonceptivo es la universidad si alguien entra a la universidad y se embaraza va a repetir porque realmente la universidad es excluyente porque las universitarias tienen mayor acceso al conocimiento y saben que tienen que demorar porque criar no es fácil entonces en nuestro país y seguramente toda la región tendremos de todos los países que entenderán que tenemos que mirar esta función de criar con mucho más interés biológico ya que somos ciencias biológicas esa cooperación en la crianza evolucionó hacia individuos hipersociales más vinculados disponibles y adecuados para cooperar entre ellos todos creímos que los niños se iban a socializar cuando fueran al preescolar estos son preescolares urbanos compartiendo lamento decir que hay preescolares nómades compartiendo porque la estructura de compartir es una estructura de crianza no de educativa así que podemos decir que somos fértiles cuando engendramos somos más fértiles cuando criamos y digamos que la neonatología esta disciplina que nos convoca a todos en Latinoamérica es la clínica de la adaptación a la vida extrauterina pero debemos ampliar nuestros horizontes para comprender mejor la trascendencia de los vínculos que se inician de ese momento hay muchos más que nacen madres padres tíos abuelos y que requieren nuestra cooperación cuidar a un bebé es también cuidar a sus padres como lo decía el primer capítulo de mi mentor Marshall Klaus y John Kennel en 1972 es un capítulo dejado de lado de la neonatología por eso creemos que es necesario ampliar nuestros horizontes muchas gracias gracias aplausos esto sigue con preguntas buenos días a partir de ahora vamos a habilitar una ronda de preguntas para cualquier persona tanto que esté en la sala como conectado de forma remota quiera realizar alguna consulta al profesor Díaz Roselo los invitamos a participar también a la doctora Blasina y la doctora Rodríguez no sé si quieren introducir algún comentario buenos días muchas gracias profesor por la exposición de tantos conceptos tan trabajados durante muchos años en nuestra clínica pero creo que fue una síntesis espectacular de lo que es la fase de crianza y me gustaría que lo mencionó pero que ampliara un poco con respecto a ese cerebro que se vuelve adicto de alguna manera a este recién nacido que es ese seductor agobiante que nos convoca a todos y que nos apasiona tanto profundizar un poquito en esos conceptos de cómo realmente hay muchos cambios no solo la amígdala sino un montón de cambios que realmente nos convencen de que el cambio de cabeza es tan biológico en esa etapa y que así no lo teníamos considerado en nuestra formación Sí en realidad es una pregunta que desde mi función y rol clínico y de lector estaría mejor respondida por la doctora en neurociencias que la acaba de hacer pero me voy a animar a referirme a que en nuestra universidad hay una escuela la escuela de la doctora Anabel Ferreira profesora de la facultad de ciencias en fisiología que ha desarrollado modelos que pueden ser muy bien explicados fácilmente para ver cómo la función de crianza tiene que ver con el cerebro dopaminérgico una de ellas es los paradigmas en los cuales la rata durante la gestación es expuesta a la condición de adicción y en el momento de nacer se le ofrece la posibilidad de optar en una Y por un tubo que la lleva a la droga o por un tubo que la lleva a las crías esa rata en condición de adicción uno pensaría la respuesta es muy fácil después de esta conferencia pero uno pensaría que va hacia la droga y sin embargo va hacia las crías porque las crías sustituyen los mismos espacios de receptores que están deseosos de tener reward de tener recompensa y lo que una cría da es una recompensa uno podría decir que la cría llora llora uno responde la cría se calma y uno se encuentra satisfecho cuando hicimos la primera observación que filmamos con el profesor Klaus en Estados Unidos en una beca de Fogarty del NIH que estuvo en el 78 hasta el 80 veíamos a las madres poner un niño al seno con enorme tensión y el niño también con enorme tensión y luego que hacíamos el análisis de ese video segundo por segundo y contábamos los movimientos de los brazos y las vocalizaciones el hecho más claro era que el niño se calmaba y la madre se calmaba y eso se reiteraba 8 veces 12 veces por día y yo quisiera saber quién de ustedes acá o en el curso si tienen alguien que los calme con un periodo de 20 minutos 8 veces al día si no desarrollan una enorme adicción a esa persona eso es más escaso entre adultos porque la gratitud de un recién nacido no se consigue tan fácil de los adultos como de los recién nacidos porque ellos enseguida se calman el hecho ese nos podría decir que existe algo que cambia en ella y que es por la presencia de la cría y si es por un circuito dopaminérgico se debería poder bloquear con aloperidol hecho acá en Uruguay en el departamento de ciencias se bloqueó con aloperidol y las ratas con aloperidol no responden a las crías como sin aloperidol comprobación pero se hizo algo más que todavía generó un conocimiento mucho más importante y es que se dejó a las crías hambreadas y enfriadas de manera que fueran crías mucho más demandantes con la capacidad de pedir y pedir y pedir que no lo tiene una cría que recién fue alimentada y las madres con aloperidol puestas con crías demandantes lograron iniciar un comportamiento de crianza porque la demanda fue superior al bloqueo y si alguien quería saber si había algo hormonal que hiciera que ese estímulo dopaminérgico tuviera un canal diferente sepan que las ratas vírgenes que no tuvieron cría son expuestas a crías y los rechazan aparentemente hay un circuito de rechazo sin embargo después de un día o dos días de estar con las crías empiezan a tomar actitudes maternales o sea que la actitud maternal es el cambio que tenemos en el cerebro ratas monos o humanos porque somos especies que tenemos crías muy dependientes los precociales que son las cabras los caballos salen enseguida las ratitas se tienen que quedar son poco autónomas los humanos nos tenemos que quedar por razones evolutivas diferentes y esa condición de dependencia nos lleva a reclamar y a obtener y esa es la neurofisiología por ahora dopaminérgica hay muchas más hay grandes revisiones recientes sobre todo por el rol de la citocina que es una hormona que genera confianza tranquilidad y que hace que parte también en el hombre y en la mujer aparezcan niveles superiores en condiciones de crianza bien vamos a poner algunas preguntas que nos han hecho en el chat los participantes los participantes y los participantes de la comunidad y los participantes en el chat ...que usted podrá saber que en este momento hay madres que han hecho obodonación, ni siquiera vientre de alquiler, y que han hecho obodonación durante su juventud para financiarse un estudio universitario, y luego llegan a la edad que quieren tener hijos y no pueden, y no pueden más tener hijos, y van a buscar a ese primer ovocito que donaron porque saben que hay algo de ella que persiste. O sea que la condición humana de reproducción es central en la vida íntima de las personas, y esa condición es perpetua, y el proceso reproductivo siempre tiene consecuencias de felicidad y de tristeza. En el duelo hay una enorme pérdida. Con respecto a las otras preguntas, si las ponen... ...semanas de vida atendiendo a ese niño hiperdemandante, porque después se hace menos demandante. O sea que la intensidad del pedido es inicial, por eso somos cronosensibles. Hay que estar desde las primeras horas. Sepan el duelo que tienen las enfermeras en un turno de 6 a 8 horas, cuando cuidan a un niño, y luego ese niño de mucho tiempo de estar con ellas y atender a su demanda, se va. Hay vínculos que se rompen también, o vínculos que hay que poder manejar porque son perpetuos muchos de ellos. Hay un libro precioso que es el libro The Help, que es película ahora también, que es de una escritora norteamericana que entrevistó a hijos a los 18 años de familias que tenían personal que criaba en Mississippi, en general de etnia afrodescendiente, que habían sido de tradiciones esclavas, pero que estaban trabajando en las casas de familia, y cuenta claramente que esos lazos perduran para toda la vida entre el niño y quien lo crió. Y en nuestro país tenemos una parentalidad invisible, que son las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas generan parentalidad invisible, porque no es reconocida como tal, pero son lazos similares, porque se inician muy tempranamente en la vida de un niño y son de enorme intensidad afectiva en nuestra condición de cerebros afectivos humanos. El embarazo no intencional, es decir, cuando la persona tiene un proyecto de vida y el embarazo le modifica su proyecto de vida, en nuestro país más del 70% de las menores de 16 años dicen que no es intencional, por datos del sistema informático perinatal que hemos publicado, pero en las mujeres de 20 años y 22 años también estamos en el 50% que tienen su primer embarazo en forma no intencional. O sea que la posibilidad de tener alguna afectación en la crianza es por lo inesperado y no planificado de tener toda la ayuda necesaria o todas las condiciones personales que uno entiende que son necesarias para dedicarse a la crianza. Eso afortunadamente puede cambiar si quienes tienen un embarazo no intencional acceden a métodos reversibles de larga duración que son mucho más eficaces. Y hay países que han cambiado, nuestro país todavía tiene 60 por mil de las mujeres menores de 19 años que tienen embarazos cada año. Y hay otros países del mismo nivel nuestro que tienen solo 30 porque han recurrido a formas de acceso al derecho de tener embarazos por opción y no por azar. Las condiciones también se dan en aquellas no intencionales que tienen dos o tres hijos y el niño cae en un momento en el cual le es más difícil criar. O sea que yo diría que no es por la adolescencia, excepto las edades extremas, menores de 13, 14 o 15 años, que muchas veces son productos de violencia, sino por la no intencionalidad donde está menos preparada la persona o entiende que está menos preparada para desarrollar la función biológica. El levantamiento es el más hermoso, yo pregunto qué opina, de que BPS esté llamando a las madres en periodo de montañito para que se reintegren a trabajar, ya que considera que hay mucha gente certificada. Personalmente es muy frustrante. Esto, BPS para los extranjeros, es banco de previsión social en el Uruguay y refiere a una situación que es no deseable, porque nuestro país está avanzando hacia incrementar la licencia maternal, incrementar la disponibilidad parental de ambos por el primer año y ojalá lleguemos a que la gente trabaje mucho, 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 pero no sustituya el trabajo cuando tiene que criar, porque el trabajo de criar también es mucho, 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 y muy importante para nuestra sociedad porque prepara adultos con más capacidad, más seguridad, mejor nivel afectivo para cooperar. Hay países que ya tienen un año, 18 meses de licencia parental, pero entonces uno tendría que hacer un trueque y decir, bueno, la jubilación empezará a los 65 años, no, o a los 67 o a los 70. Yo tengo 71, sigo trabajando, aunque la facultad a los 65 me dijo que no podía trabajar más, pero yo creo que hay que hacer un ejemplo de que hay que trabajar cuando es fermental, y yo creo que el fermento humano puede ser en el trabajo o en la reproducción, y la reproducción también es en la crianza. ¿Cómo afecta a la madre la separación inmediata de su hijo? Bueno, yo creo que la conferencia fue que debemos hacer eso lo más corto posible, lo más participativo cuando necesita cuidados, toda enfermería y los médicos saben que hemos incluso diseñado, y lo vamos a ver, eso sí, en una de las clases del curso, una hoja para todos los días marcar lo que el niño recién nacido necesita, que es una hoja que marca las visitas de los padres, el tipo de cuidados que le hacen, la participación del personal de enfermería como a cargo, pero también reconoce rápidamente que esa función de cuidados de enfermería se trasvasa inmediatamente a cuidados parentales a los efectos que puedan seguir en domicilio. O sea que creo que tenemos un enfoque acá en el departamento muy integral, lo que está en los registros clínicos refleja una conceptualización de nuestra especialidad que va más allá estrictamente de lo biológico, de la fisiología tradicional del recién nacido. Está funcionando, sí, yo sé bien, yo sé bien. Y ahora es profesor agregado en el Hospital Peregros Cel, pero tenemos un muy buen puente de unión en el sentido que nosotros vamos al Peregros Cel donde está la gran maternidad del Uruguay y a su vez ellos vienen aquí y aparte hay todo un proceso de trabajo, investigación y experimentación animal. Muy buenos los comentarios del profesor Díaz porque en definitiva él vivió, digamos, un proceso que ha tenido cambios porque se integró muchísima gente joven que quizá no conocía tanto la historia de los inicios perinatales de Uruguay y por supuesto la experiencia de CLAP, que nosotros la vimos, la experiencia del Centro Latinoamericano de Perinatología como que desde afuera. Con lo cual es bueno esto porque integra valores previos, valores internacionales y valores actuales. Y ha sido buena la experiencia como cambiamos también un paradigma donde se planteaba que los profesores que terminaban sus tiempos académicos y esto quizás ya lo hemos charlado con el decano, el profesor Tomasina, como esos tiempos académicos generan la importancia de valorar la historia de los distintos profesionales y las experiencias para enriquecer justamente. Y yo creo que eso es una parte de la llave de la habilidad que ha tenido la Facultad de Medicina de la Universidad de la República para mantenerse viva, muy activa, muy generadora de recursos y de ideas y de publicaciones, a pesar de que tener dificultades lógicamente presupuestales y económicas. Así que realmente realzo la presentación del profesor Díaz y le agradezco su presentación que ha sido muy interesante. Hola, buenos días, buenos días, felicitaciones profesor, iba a decir profesor, felicitaciones pato, pero parece que es muy coloquial el asunto, entonces felicitaciones por la presentación, como estamos acostumbrados a escuchar. Yo quería saber si podés comentar algo acerca de... ¿Qué consideraciones podés hacer de la crianza de los recién nacidos que nacen antes de tiempo, de los prematuros, que muchas veces pasan separados o parcialmente separados de la familia, a veces de la crianza familiar, a veces uno, dos, tres meses? ¿Qué consideraciones podés hacer de eso? Sí, creo que lo más importante que decimos, no es necesaria la separación cuando no hay una condición que lleva a que el bebé tenga que estar atendido con sostén vital o con cuidados que la madre no le puede dar, sobre todo a una madre prematura. O sea que esa separación es una separación necesaria, pero hay que aliviar de todos modos los tiempos que se pierden para que ese vínculo biológico se reinicie. Yo recuerdo que estando con el profesor Klaus en el 78, él hacía que el niño antes de ir a la unidad de cuidados intensivos fuera a que la madre lo viera y a que la madre lo tocara. Hoy en día se sabe de la microbiota, en aquella época no se sabía, pero seguramente había un contacto de piel inicial en que la madre lo tocaba al niño y luego iba a la terapia. Pero esa condición de que el niño y su madre o su padre desarrollen un vínculo es para que los padres no pierdan contacto, como había dicho William, que lo llegaban a perder. Pero para el niño el cuidado de enfermería es un cuidado parental, porque ante cada necesidad hay alguien que responde. O sea que el niño que está en una sala tiene muchos más padres, tiene turnos de padres en ese sentido, que se dedican. Obviamente si está en una sala en la tarde donde hay 14 niños y dos auxiliares, ese niño ya está en un orfelinato. Pero si ese niño está en una sala donde las enfermeras están ahí y están cuidando ante cada demanda y dándole confort, está en una familia ampliada, una comunidad, en cuidados primarios, porque en última instancia algo más primario que mantener el calor, que darle al alimento y que atender a sus necesidades básicas, no hay. Lo que pasa es que se habla del cuidado intensivo como sofisticado. En neonatología es intensivo lo que hace la madre en alojamiento conjunto, porque lo cuida todo el tiempo, uno a uno. Y en el otro también es un cuidado primario, porque le hace lo que tiene que hacer una persona con otra, que es consolarlo, quererlo, tocarlo, mimarlo, estarle al lado. O sea que esos conceptos de los adultos no nos sirven. Pero lo que tú dices, Fernando, es muy importante. Uno tiene que estar previendo que no es para después del alta que empieza la vida afectiva del niño. La vida afectiva del niño y de sus padres empieza desde el momento de nacer y ambos tienen necesidades y por eso tenemos que tener en cuenta a ambos. Por eso al final decimos, vamos, que nacen varios, no uno. Y que esos también tienen que ser cuidados. Y a veces nosotros, con las paredes que limitan nuestra profesión, decimos, bueno, los padres esperan afuera. Los padres no pueden entrar. No, que los abuelos no pueden entrar, que los hermanos no pueden entrar. Y bueno, desconocemos lo que pasa en la naturaleza. Si todos esos pueden entrar, todos esos empiezan a cambiarle el cerebro. Y eso es lo que necesitamos, que muchos cambien el cerebro, porque a diferencia, voy a hacer algo que en América Latina se va a entender, la diferencia entre cabaña y rebaño. Los humanos somos de cabaña, muchos cuidan a uno. No somos de rebaño como en los asilos, que muchos son cuidados por un pastor. Somos animales de cabaña. Para salir buenos tenemos que tener muchos que nos estén haciendo todo el día el cuidado inicial, porque de esa manera aprendemos a hacerlo y nuestro sistema es un sistema que genera la palabra que poco se usa, cooperación. Somos cooperativistas en la vida. Y cuando no vemos algo donde podemos cooperar, nos separamos porque no tenemos direccionalidad. El recién nacido aprende a que todos están concentrados en cuidarlo a él y él participa de eso con múltiples cuidadores. En el recién nacido prematuro pasa exactamente lo mismo, con más dificultad y con más madres tempranas. Podemos decir que cuando nace un recién nacido, nace una nurse. Y no se olviden que nurse quiere decir cuidar, criar, amamantar. Y aquello de nature versus nurture es que hay una naturaleza de las nurses también. En la antigüedad se decía wet nurses a las nodrizas. Hoy tenemos dry nurses, pero ellas se hacen tan cariñosas que pueden llegar a ser lo mismo que una wet nurse, que es alguien que además de cuidar, amamanta. En los hechos, valga la comparación, nursing es exactamente criar. Desgraciadamente nosotros en América Latina le llamamos infantes, en inglés infancia, que quiere decir niños que no hablan. O les llamamos lactantes, niños que toman leche en este periodo. Y los brasileros, crianza, y esa es la palabra, porque están siendo criados. Yo creo que también lo que nos permite entendernos es cómo nos referimos a los periodos. Bueno, no sé si alguien más quería hacerle alguna pregunta al profesor. Bueno, en primer lugar, agradecerle al profesor la excelente conferencia, como siempre, nos tiene acostumbrados. El profesor nos apoya a nosotros en esta clínica desde hace muchísimos años y últimamente da sus conferencias por lo menos una vez por semana, a veces lo escuchamos más. Fue un placer, como siempre nos tiene acostumbrados. Yo quería hacer una reflexión de esta instancia, en la cual creo que en la neonatología nosotros estamos muy enfocados en ocuparnos de ayudar al recién nacido a la adaptación a la vida extrauterina de sus primeros minutos. Y creo que ahí particularmente este departamento se ha enfocado en ese tema con bastante ahínco en los últimos años. Y este curso tiene mucho que ver en tratar de que la adaptación a la vida extrauterina se haga de la mejor manera posible. Y creo que también en la neonatología tenemos, nos ocupamos de determinadas patologías, digamos, que tiene el recién nacido y que quizás ahora, nosotros después de esta conferencia de escucharlo desde hace muchos años, capaz que tengamos que poner un poco de atención en cómo poder ayudar a las madres, en facilitar que empiece en esa etapa de crianza, que quizás la neonatología hoy por hoy no la tiene tan, o por lo menos no le ponemos tanta energía. De alguna manera, desde el departamento de neonatología o desde los neonatólogos, poder empezar a pensar en eso en conjunto con psicología médica, que nosotros trabajamos en forma muy cercana. Y bueno, de alguna manera facilitar eso a las madres, que es una etapa muy importante para ella, así que de repente nosotros la tenemos un poquito más alejada de nuestra práctica clínica. Sí, yo te agradezco el comentario. Sabiendo que la doctora Marianela es gemela, pensé que me ibas a preguntar qué pasaba cuando había dos. Bueno, se multiplica lo mismo. Es decir, desde el punto de vista de un niño recién nacido, con su gemelo tienen que compartir, pero en general convocan a más gente. Y eso es importante. La carga de uno se duplica porque son dos individuos diferentes. Pero hay una anécdota muy interesante. En el libro de Klaus, en el cuidado de los recién nacidos, de los padres, en el primer libro, en el 72, decía que los humanos tenemos un monotropismo. O sea, que nos atrae uno por vez. Y que la condición uno en 80, uno en 60, y ahora un poco más frecuente, uno en 50, del embarazo múltiple, presentaba un problema que a veces se resolvía vistiéndolos igual. O sea, haciendo de dos uno. Es muy interesante porque en general en todos los temas uno pone parte de sí mismo. Es decir, pone su problema en las preguntas. Y yo creí que Marianela iba a preguntar algo sobre cómo se hacía para compartir el cariño de una madre y de un padre, pero no fue así. Igual aprovecho la oportunidad de hacer esa reflexión. Bueno, han sido muy interesantes los comentarios. Y especialmente este de Marianela me llevaba a reflexionar un poco en voz alta y aprovechando que están autoridades tan importantes, el decano, el profesor Díaz y todos los compañeros, está Fernando del hospital Perocel, los psicólogos, las enfermeras, la licenciada de enfermería. La sensación que tenemos en el servicio y por estar en un hospital de clínicas y estar en un hospital de adultos, nos da oportunidad de estar con todos los colegas y cosas que aprovechamos porque vamos a todos los ateneos interdisciplinarios que hay y compartimos muchísimo con los obstetras, los ginecobstetras. Pero tenemos el techo del niño que no está en CTI, del niño que está justamente en el área de madre-hijo, en lo que es la sala 4 del piso 16. Y ese niño que recibe toda la interacción de los cuidadores, de los integrantes, sin embargo, en una apreciación personal, creo que muchas veces ese tiempo de internación no lo estamos utilizando todo lo que tenemos que utilizarlo. ¿Por qué? Porque los que estamos en la parte de neonatología, estamos preocupados por el niño de 500 gramos o por el niño que está apresando el ventilador o que por supuesto está con antibióticos porque tiene una infección. Y en cierta medida, el estar tan focalizados a la neonatología crítica nos ha llevado, y esta es como una señal de alerta que la hemos visibilizado con los compañeros del departamento, no a descuidar formalmente, pero sí a no profundizar estas oportunidades que están hablando ahora en cuanto a cómo aprovechar este tiempo con este grupo de madres, a veces con padre o no, muchas madres con problemas de violencia doméstica, muchas madres con problemas de abandono, muchas madres del interior del país. Así que yo creo que está bueno cuando uno hace una jornada como esta que es tan buena, también ponerse desafíos para el futuro, con lo cual lo planteo y no sé, me gustaría que hiciera algún comentario. Sí, el comentario que me parece más oportuno es que debería empezarse la enseñanza de lo que es un recién nacido y su madre en alojamiento conjunto, atándole las manos a los estudiantes a la espalda, de manera que observasen nada más, que vayan a observar. Yo les puedo decir que yo me las saté en 30 madres en Estados Unidos filmándolas porque las vi después en la filmación y la cámara quedaba sola en el cuarto donde yo hacía la filmación. De eso vamos a compartir con los estudiantes del curso el libro que lo vamos a poner como PDF, que fue escrito en 1988, y ese libro lo que hace es revelar todo lo que uno puede aprender por la observación, la etología humana, es decir, ver las cosas que pasan y que normalmente cuando uno va con el estetoscopio y le dice desnúdelo porque lo quiero ocultar, se pierde el 99% de la película que tiene que mirar. Entonces yo digo con las manos atrás y siempre menciono que en nuestro país los etólogos no son muy famosos, excepto cuando entendemos que quienes nos roban son etólogos porque se paran en la puerta de nuestra casa para conocer todos nuestros movimientos sin correr riesgo y cuando saben que salimos y no vamos a volver, entran porque saben nuestro comportamiento, porque lo observaron por semanas y nosotros que vamos a atender a un recién nacido como estudiante de medicina o como internos o como residentes y tal vez nunca tuvimos un recién nacido a UPA sostenido en brazos o nunca cambiamos un pañal, vamos y lo primero que hacemos es auscultarlo. Si nos perdimos todo lo que puede ser entender lo que es un recién nacido, que lo primero que uno tiene que hacer si nunca tuvo un recién nacido a UPA porque le dio miedo o porque no tuvo hermanos o porque no tuvo sobrinos, es ir a la sala y decirle a la madre, ¿me lo deja tener un ratito? Y entonces cuando vea eso se va a dar cuenta que en la cabeza le entró lo que estuvimos mencionando ahora, que es la posibilidad de obtener gratitud fácil. Única recompensa de ser médico no es el dinero, es la gratitud de nuestros pacientes. Y cuando subimos a un recién nacido es instantánea. Entonces en una sala de alojamiento conjunto es un lugar para aprender esto exactamente que tú dices Gonzalo, que es cómo podemos ser personas que entienden lo que está pasando sacándonos la túnica que a veces nos tranca y nos hace agarrar la birome o la lapicera y sacándonos en el estetoscopio y poniéndonos en la condición de entender primero la normalidad. Ese es el diagnóstico más difícil. El diagnóstico de normal es el más tardío. Y eso solo lo aprendemos observando muchos y muchos recién nacidos normales con sus abuelas, con sus tías, con las enfermeras. Y eso desgraciadamente los currículum a veces no lo tienen en primera plana. Pero entiendo contigo Gonzalo que es un buen énfasis a poner.